Y una vez más, desde Pachuca Hidalgo para ti, la cuna del fútbol para todo el mundo. Pachuca, campeón, tú sos, tú sos, tú sos, tú sos. ¡Suena la cumbia! Yo soy Joel Castro. ¡Sabrosita la cumbia! Estamos celebrando un triunfo más, el equipo de Pachuca ya es campeón. A todo contrincante le ganó por gol. La afición de los tuzos fue a apoyar, gritando cuando se anotaba un gol. Y toda la afición contenta por el gol. Celebrando un campeonato, dedicándole a la gente. Este triunfo del Pachuca vamos todos a gozar. Demostrando que es el bueno, y no nos podía fallar. Y de todos los equipos, uno le dice papá. Y así la baila la afición del Pachuca. ¡Arriba el Pachuca! ¡Arriba los tuzos! ¡Iba de nuez! Estamos celebrando un triunfo más, el equipo del Pachuca ya es campeón. A todo contrincante le ganó por gol. La afición de los tuzos fue a apoyar, gritando cuando se anotaba un gol. Y toda la afición contenta por el gol. Celebrando un campeonato, dedicándole a la gente. Este triunfo del Pachuca vamos todos a gozar. Demostrando que es el bueno, y no nos podía fallar. Y de todos los equipos, uno le dice papá. Pa, 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 así le dice uno. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Cómo le dicen? Pa, 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 pa. Celebrando un campeonato, dedicándole a la gente. Este triunfo del Pachuca vamos todos a gozar. Demostrando que es el bueno, y no nos podía fallar. Y de todos los equipos, uno le dice papá. ¡Sabrosita la cumbia! ¿Y qué dijeron? No, que no. Una vez más, este gran equipo. Pachuca... ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Tú sas! ¡Tú sas! ¡Tú sas! ¡Tú sas! ¡Tú sas!